Hola, pues bueno, estamos aquí nuevamente en un capítulo más de Maestros de la Pintura en Cápsulas y al abrir pantalla tenemos ya un maestro, nada más que no sabemos bien quién es porque está mimetizado para hablar de este tema. Ah, pues es Toño, otra vez Toño. Hola, ¿qué tal? Antonio Álvarez, maestro, ¿cómo está usted? Aquí estamos, listos a la nueva cápsula con Andrea Manteña. Bueno, Andrea Manteña, que yo antes le decía Mantecna, pero que sin hacer así, es el pintor cuatrocentista de 1431 a 1506, o sea, un seguidor cronológicamente de Frangelico, italiano de la región o de la población Isola di Carturo, y aquí brevemente un par de anotaciones que me encontré interesantes sobre su obra. La figura humana clásica será una de sus obsesiones y reflejará en sus obras cuerpos de perfectas proporciones, sólidos y de gran expresividad. Andrea siempre defendió la perfección y hermosura de las buenas estatuas de la antigüedad. Supongo que se refiere a las griegas, quizás romanos. Mejoró el método para dibujar las figuras en escorzo, vistas desde abajo, lo cual fue un invento difícil y admirable. Hay más cosas de Andrea Manteña, pero bueno, mejor damos paso a la plática con Antonio Álvarez para que nos presente un poco el trabajo que hizo en Holy Watercolor, que es esta técnica con agua bendita que hemos estado presentando alrededor de la obra de los clásicos de la pintura occidental. Pues sí, mira, Manteña, pues otro de los clásicos, te lo vi en aquí, otra vez aquí en Pinacoteca de los Genios, otra vez en Maestros de la Pintura y múltiples publicaciones que se han hecho sobre su trabajo. Para mí siempre ha habido una pieza que me ha llamado mucho la atención, que es precisamente un detalle de la ya famosa Cámara de los Esposos, que está en Mantua, que es una obra mural. Es algo fantástico, porque la representación es muy realista, es casi como un trampantojo, o sea que hay un engaño que parecieran reales las figuras y pareciera real la arquitectura pintada. Pero lo que a mí más me ha llamado la atención de esta pieza es este personaje, que también vamos a ver ahorita en los detalles, por el gran parecido con mi propio padre, Antonio Álvarez Bolzarri. Y siempre me llamó mucho la atención este perfil, ¿verdad? La clásica nariz aguileña, muy característica de mi familia. Y para mí, en la vejez de mi papá, idéntico a su etapa de la vejez. Pero vamos a ver la obra y algunos de los detalles, incluido este, que se van a encontrar ahí, ¿no? Bueno, pues aquí vemos tu obra, que también es una mezcla de imágenes de Manteña, diferentes planos, con un colorido muy atractivo, no sé. Y comenzamos con algunos detalles que hemos seleccionado para que fuera una referencia. Está como esta primera imagen. Sí, sí, que también es curioso, ¿verdad? Aquí lo vemos otra vez en este libro. Sí, que también de repente hace esas representaciones monocromáticas, ¿verdad? Por su interés en representar materiales. Es como si estuviera, creo que aquí es como si estuviera representando esculturas de oro, por el color este, por este dorado tan hermoso. Y en esta escena de este músico que está tocando la flauta, como vemos acá, hay un tambor que creo no aparece en la obra, pero así es, ¿no? Aquí se muestra un pequeño tambor, hay un detalle, ¿no? Sí, sí te digo, eso es por este interés en representar los materiales, ¿verdad? Y la escultura de la antigüedad y las obras de la antigüedad, ¿verdad? Que está como clavadísimo en ese aspecto de la representación. Bueno, ahí vamos a ver otro detalle, que es esta enanita curiosísima. Esa también está en la cámara de los esposos. La obra completa es fantástica. Es donde está el retrato de mi papá, ¿verdad? Aquí hay una reproducción muy bonita, muy grande de este Pinacoteca de los Genios, de Editorial Códex, ¿verdad? Y ahí en el extremo inferior derecho vamos a ver a esta enanita, que por cierto hay un dato curioso, porque sufrió una balacera, este muro, esta parte del muro. Hay fotografías del rostro de la enana con los impactos de las balas, que de hecho las fotografías ya están rellenos de yeso, los huecos, y ya después de una posterior restauración arreglaron la pintura para corregirlo. Pero hubo alguien que le dio de balazos a esta pobre enana y que no he podido encontrar más acerca de eso. Si alguno de nuestros oyentes y ha sido a estas cápsulas sabe algo de esto, lo agradecería muchísimo porque lo he buscado, pero no. Solamente precisamente en este mismo libro dice que trae la foto, la pequeña foto del detalle con los agujeros llenos de yeso, y la foto de la posterior restauración, que es como lo podemos ver ahora. Es una de sus obras maestras, esta cámara de los esposos en el Palacio Ducal de Mantua. Muy bien. Vamos a ver otro de los detalles. Aquí está. Es el mismo espacio, el mismo Palacio Ducal, la Cámara de los Esposos, que fue un encargo de Ludovico Gonzaga. Y aquí vemos junto al señor, a don Ludovico, vemos aquí a dos de los miembros más jóvenes de la familia, una chica con una manzana y un muchacho con una curiosa gorrita roja. Bellamente pintados también. Aquí también los estoy tratando de incluir en mi composición. Sí, y que están invertidos, ¿no? Porque de alguna manera tú los pintaste al revés, en el orden, pues, visual. Ah, sí, sí, exacto, sí. Sí, sí, claro, como podemos ver en todas estas obras, hay toda una serie de ajustes y libertades que me tomo para representarlos, ¿no? Aquí está este detalle que está en la parte superior derecha de la imagen, que es bellísimo. Ajá, sí, es una Sansón y Dalila. Y también vemos aquí lo que me llamó mucho la atención, más que las figuras de Sansón y Dalila, que están hechos en grisalla también, como si fueran esculturas, ¿verdad? Vemos que tienen ese carácter físico. Y, pues, la carencia del color en ellas también nos habla de que pareciera que están tallados en piedra, más que unos cuerpos reales. Y el fondo este, que probablemente es de una tela, pero es bastante psicodélico y que me inspiró mucho para este fondo, que incluso, repito, en los dos lados de la obra, de manera, como en espejo. Sí. Lo espejeo, ¿verdad? Estas diagonales, que aquí yo me voy más a, o dejo un poco de lado los negros, ¿verdad? Y le da más, me voy más a los amarillos, rojos y naranjas, que les da un carácter de fuego, ¿no? Sí. Y que ayuda también como a centrar la atención en los personajes que se forman en como una especie de columna o de composición triangular central, ¿no? Así es. Y sí, bueno, a mí me llama también mucho la atención esta idea de la representación tipo escultura en la pintura, que igual es, no sé, a mí como fotógrafo también me recuerda un poquito este esteticismo del blanco y negro, ¿no? Que también de repente hace ver, o hace, separa a los objetos de su, o los objetos fotografiados de su realidad, de su contexto real. Pero es muy interesante. Así es. Y aquí están los personajes centrales. Sí, el central es el señor Ludovico Gonzaga, que es el que encarga la obra. Y les digo, es muy interesante ver, conocer el espacio, porque donde está pintado, porque es un cuarto, pero está todo pintado, incluso el techo, le faltó nada más pintar el piso, ¿verdad? Porque todas las paredes y el techo, una cúpula. Y está el uso de la línea de horizonte corresponde a una persona parada ahí en el cuarto. Entonces, está bien, por donde lo veas, vas a ver a los personajes como si realmente estuvieran ahí los personajes. Ese realmente fue uno de los maestros de la perspectiva ya en ese entonces, que es realmente algo loable y bastante increíble para esa época, para esa primera mitad del siglo, bueno, mediados más bien del siglo XV. Muy bien, Toño, pues un capítulo más de una cápsula más de maestros de la pintura. Invitamos a la gente a que nos sigan las futuras cápsulas, que nos compartan sus contenidos en sus redes sociales, porque esto es una aproximación al arte en casa en tiempos pandémicos. Te mando un abrazo y nos vemos nuevamente en pocos minutos. Cuídate. Gracias. Bye. Bye.